¿Qué es la Junta Parroquial de la Parroquia de Poaló? ¿Qué es la Junta Parroquial? ¿Qué es la Junta Parroquial de la Parroquial de la Parroquial de la Parroquial de la Parroquial? Queda ya unas 6 o 7 hectáreas alejadas de la posible construcción de la UTC. Yo creería entonces que este espacio relativamente es, creo que significativo. Yo le he expresado al señor alcalde y a los directivos del barrio que en esas consideraciones la universidad estaría en la posibilidad de construir este nuevo campus. A eso se suma la intención que tendría el municipio a pedido de la UTC de que a más de estas 8 hectáreas contigo a este terreno se nos puede entregar en donación aproximadamente unas 2 hectáreas más, de tal forma que consolidaríamos un predio aproximadamente de unas 20 hectáreas. Yo creería entonces que en estas condiciones la Universidad Técnica de Cotopaxi en un mediano y largo plazo podría visualizar a la UTC del futuro, ir construyendo nuevas aulas, laboratorios, espacios académicos, porque precisamente en momentos difíciles, críticos que atraviesa el país estamos convencidos que sólo la educación será un mecanismo valioso para salir de esta grave crisis. Para eso necesitamos crecer, ampliar nuestra capacidad instalada, en el momento son 11.400 estudiantes que registran una matrícula en nuestras distintas carreras, mil estudiantes en maestrías, la casa nos queda chica, a pesar de tener 4 campus, creo que hoy la UTC visualiza su crecimiento en mejores condiciones, es nuestra aspiración en el mediano y largo plazo ir construyendo una ciudadela universitaria en estas 20 hectáreas. Por cierto, si bien estamos al inicio de este proceso, ¿pero no se puede hablar de presupuestos que podría aplicarse allí? La UTC tiene una capacidad de inversión aproximada de 1.5 millones de dólares al año, si visualizamos este proyecto de 100 en el mediano y largo plazo, aproximadamente unos 5 años, estamos hablando de 7.5 o 8 millones de dólares que podríamos invertir e ir cristalizando este sueño, que no solamente es de los UTC, diría yo, este es un sueño de toda la provincia, tener en Cotopaxi una de las universidades de mejor calidad y con una infraestructura que permita albergar a esos sueños, a esos proyectos de vida de muchos miles de jóvenes bachilleros, principalmente de Cotopaxi y de todo el país.